En una ciudad de la antigua China vivió un joven llamado Aladín. Un día, un viejo mago llegó a la ciudad. Buenos días, joven. Soy tu tío. Soy el mago de tu defensa padre. Nunca me he hablado de ti. Créeme, Aladín. Ve a tu casa y dile a tu madre que esta noche llevaré unos grandes manjales. Aladín fue a su casa a contárselo a su madre. Madre, nuestro tío ha llegado a la ciudad y quiere que le preparemos una buena gente. Tu padre me ha reunido en varias ocasiones de él, pero nunca lo he llegado a conocer. En ese momento llega el mago. Buenos días, familia. He traído estos manjales como presentes. Voy a prepararlos. Aladín. Aladín, ¿quieres que dame un paseo? ¿A dónde? Ya lo verás. Aladín y el mago llegan al desierto. Ves esa roca, habla y encontrará un tesoro si sigue todas mis instrucciones. Por el camino, Aladín coge algunas joyas, un anillo y una lámpara. Ayúdanme a salir, tío. Dame la lámpara. No me molesta, ayúdame. No. Aladín reza desesperado y entonces aparece el genio del anillo. Por favor, Alad, ayúdame. ¿Qué desea? Quiero guardar a mi casa. ¿De nuevo en casa? Madre, toma este apoyo, nos ayudará de mí. Que todos los hombres se metan en sus casas y quien se atreva a mirar a la princesa será ejecutado. Qué belleza tan inplendida. Madre, quiero pasarme con la princesa. Iré al palaje y se lo diré. Princesa, ¿todas quién quiere casarse con él? Me casaré con Aladín si esta misma tarde me trae 60 criadas, 80 sirvientes y 180 bandejas de oro y plata. Iré a pedírselo. Hijo, la presidencia me ha dicho que si quieres casarte con ella, tienes que ir llevando a tu misma tarde. Ciento bandejas, 180 bandejas de oro y plata, 60 sirvientes y 80 criadas. No te preocupes, se los llevaré. Soy el caño de la lámpara. Dime todo lo que desees y se lo concederé. Quiero, 180 bandejas de oro y plata, 80 sirvientes y 60 criadas. Muy bien, estarán en el palacio esta misma tarde. Madre, te están todas las cosas en el palacio. Madre. Princesa, está todo en el jardín, todo lo que pediste. Dios mío, ¿cómo es posible? Me casaré con Aladín esta misma noche. Esa misma noche, Aladín y la princesa se casaron. Mientras tanto, en una casa de los alrededores. Oh, gran bruja, dime dónde están Aladín, la princesa y el aguillo. Están en el palacio. Muy bien, pues, 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 lleva el palacio a África. Lámparas de cobre, señora, lámparas de cobre. Señor, yo creo que un trato. Esta es miha lámpara por esa nueva. Muy bien, cógela. Hijo mío, el palacio y la princesa han desaparecido. Si no cuentas, te cortarán la cabeza. No te preocupes, yo iré a la ceja. Llámame a mi palacio. ¡Shh! Aladín, ¿qué ha pasado? No hay tiempo de explicación. ¿Dónde está mi vieja lámpara? Tu madre se la vendió ayer a un viejo mago. Viene todos los días a decirme que me casé con él. ¿Cómo? Bueno, esta última noche cenarás con él. Le echarás una polva venenosa, le echarás un poco de vino y lo envenenarás. Vale. ¿Quieres una copa de vino? Vale. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos!